Hola amigos y amigas del chascarrillo fácil de leer a esa estúpida, soy el señor Churros con Tomate y vengo hoy aquí a presentaros una de las cosas que puede ser de lo más graciosas que vas a poder encontrar en el mundo de los juegos de ordenador. Se trata del Western Mania 1995 de Arcade Game, es un juego de lucha libre arcade de los que me gustan, no como los de ahora. En este caso tenemos poca gente para elegir, son solo 8, Doink, Razor, Kozuma, Undertaker, Michaels, Red Heart, Lex Luger y Bigelow. Yo manejo Undertaker porque los clásicos nunca mueren. Esto da igual, es un campeonato normal o por parejas, pero el campeonato normal está bien. Y vamos a comenzar a atacar a Nostoyinas. Como podéis ver esto de real tiene la mitad que la lucha libre. La gente Hace magia, ¿ves? Ha podido ver Toma, Tollina Como podéis ver la gente mete Tollina bastante guarras Y vuela más por los aires Que no lo puede ser Y como lo podéis ver, le ha vencido Le ha pegado una buena Tollina Son peleas bastante intensas Me ha pegado una hostia gorda Toma, toma, toma Duño de fuego, patada en los cojones Patada Y ahora te voy a pegar otra vez ¡Adiós! Menudo gancho me ha metido Parece que se ha enfadado conmigo ¡Oh! Me pilló Maldito Van Kampang Píkelo ¡Holy la madre que te parió! Toma ¡Oh! Parece que te he ganado Vas a morir, ¿sabes? Es una locura de juego Parece que todos los ruidos Me eclipsan Y el Undertaker sigue Parece que vamos a luchar contra Yokozuna Yokozuna es un gordo, 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 gordo Antes era luchador de sumo Y se metió a la lucha libre ¡Oh! ¡La he liado! ¡Botón de Windows! Maldito gordo, gordo ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? Que no has comido suficientes hostias, ¿eh? ¡Pues toma! ¡Café en grano! ¡Oh, oh, oh! ¿Os habéis fijado en lo que hace el gordo cuando muere? Suelta comida ¡No te escaparás de mí, gordo! Y te arranco las tripas y sal con murciagalos Como tiene que ser, sí señor ¡Dios, qué gordo! ¡Oh, Dios! ¡Me ha tirado la sal! ¡El sucio cerdo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Parece a ser que estás cobrando de lo lindo, eh! ¡Oh, parece que ha vuelto a morir! ¡Fuera la grasa! ¡Se ha resistido! ¡Toma! ¡Cerdo! Se pensaba que no iba a morir Pero ha muerto al final Undertaker contra Undertaker Esto nunca se ha visto en la lucha libre Pero... ¡Es verdad! ¡Oh, Dios! 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 Parece que Undertaker... ¡Oh, Dios! ¡Y lo lanza fuera del ring! ¡Se ha vuelto a liar con los botones! Pero no Tranquilo Tengo que conseguir a vencer Los botones me pueden Este juego requiere de mucha concentración Porque como podéis comprobar Es adrenalina pura y dura ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Toma, Tollina! Te he sentado en el culo Y te he ganado Ya no lucharemos contra John Michael Es un chulito de cara Slum Michael Se piensa que con salir con gafas Me va a ganar Pues parece que ha jodado Nada más empezar Parece bien Parece ser que vas a cobrar, eh ¡Oh, Maldito Cerdos! ¡Me has ganado! ¡Oh, Dios! Es un juego bastante Bastante agresivo Me he recomendado A aquellas personas que Sean sensibles a la violencia Parece ser que no, eh A este hombre no le puedo ¡Dios! ¡Recovery! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Oh! ¡Qué sucio cerdo! Al final me ha sacado un bate De donde nadie lo sabe Y me ha vencido Pues como habéis podido comprobar Es un juego bastante loco No es bueno para la gente normal Solo bueno para la gente A la que le guste la lucha libre De verdad Realmente me gusta más este juego Que los Que los juegos de lucha libre actuales Porque Le dan mucho más a la acción Un juego de lucha libre De ahora es muy muy realista Y te puedes pegar como 30 minutos Jugando una batalla En cambio en este Como habéis podido comprobar En 5 minutos me he echado 4 De 2 rondas Y la verdad es que Es bastante gracioso Tiene efectos especiales Muy cómicos Y tiene la gente más famosa De esas edades Con ello no quiere decir Que los juegos de ahora sean feos Es que los juegos de antes Malaban más Y para terminar Deciros que Nada A fregar Adiós Adiós Adiós